Si no hay billetes no me pienso levantarte el sofá ¿Qué va? Nada de eso Toda esta gente cree que soy como un mono de feria ¿Y qué va? Nunca fue así Vaga, rata, la codicia te domina Si quieres la materia prima, suelta la gallina O fliparás con el darse la vuelta de la tortilla Y mientras yo desayuno tendrás que recoger migas Está lento, cuestión de tiempo que el lujo me abduzca O el oro reluzca, soy dan más miras ¿Quieres que toque tu templo? Gozar la relique, probar la marmita Pero tengo secuestrada ruida Estoy con la pandilla basurilla, hinchando la hierba En un sótano clandestino, escuchando buena mierda Aprovecha si te digo que aún me renta Porque mi orgullo es una leyenda y de repente ya no hay venta ¿Ves las orejas al lobo? ¿Cómo es que lo ignoras? Yo robo al que roba, soy un dogo que ha comido droga La soga que rodea el cuello a Pandora El poder de la mente que le lee la mente a la loba Mi manada está bendita Por mi alcoba, las ideas son de kriptonita Por si me cruzo con un puto superman que va a destruar Y créeme en esther, joder, en mi mezquita Si no hay billetes, no me pienso levantarte el sofá ¿Qué va? Nada de eso Toda esta gente cree que soy como un mono de feria Yeah, 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 yeah ¿Y qué va? Que no, nunca fue así Suelta los billeticos Si quieres verme cantar un ratico Suelta los billeticos Si quieres cantarte los bailecitos Suelta los billeticos Si quieres gozarte un show bonito Suelta los billeticos Que conmigo no te vas a hacer rico, chico Nada de eso Por lo menos no antes de que yo me lo hiciese Yeah, you know Business, business Eso harán contigo los tres tristes tigres Si le rindes más homenaje al fajo que a tu trabajo Olvidarás que vienes desde abajo según firmes Yo nunca me regalo y me relajo T'orgulloso de no haber llegado Porque todos los que andaban por mi lado han acabado Deprimidos o catando falo Comprimidos de loqueros por un par de pogos paso Caretas porque la meta es un pago paso Todo transgénico, atajos para vagos paso Discursos de receta para caer bien a payasos Me la suda el éxito Porque me la suda el fracaso Y a los que me llaman maestro Les digo que nada de eso Solo escupo lo que pienso Y he llenado el cupo de monólogos De egocéntricos Todo monos, bajólogos Símbolos del circo excéntrico Del profesor Scruise Será genético, en genérico Cuando toca le dais Porque ni lo pensáis Yo no actúo Ni cuando actúo Feels like El elegido que jode la evil death rise Y no hay billetes No me pienso levantar del sofá Que va Nada de eso Toda esta gente Y cree que soy como mono de feria Y que va No me pienso levantar del sofá